Tuve un presentimiento con la dueña de mi amor También un resentimiento porque ya me abandonó Las noches me son muy tristes, tengo un terrible dolor Las noches me son muy tristes, sangrándome el corazón Mi alma la tengo partida, sangrándome el corazón Porque me ha dejado herido, la huella de su traición Las noches me son muy tristes, porque ya no regreso Tuve una pena en el alma, sangrándome el corazón Mi alma la tengo partida, sangrándome el corazón Porque me ha dejado herido, la huella de su traición Las noches me son muy tristes, porque ya no regreso Tuve una pena en el alma, sangrándome el corazón Tuve una pena en el alma, sangrándome el corazón